Mira qué cosas tiene Alicante, que algunos dicen que se disfruta más en verano y otros que se disfruta mejor el resto del año. Unos dicen que es todo diversión y otros que es todo relax. Están los que buscan el mar y los que se aventuran a encontrar su propio camino. Los más salaos que dicen que es la verdadera tierra del arroz y los que afirman que es la tierra más dulce del mundo. Los que buscan la tranquilidad en sus compras o los que prefieren una ruta de terraceo. Los que buscan las olas, los que juegan al golf, los que pasean, en fin, que hay muchas maneras de ver Alicante, pero solo hay una de vivirla, la tuya. Alicante, a tu manera. ¿Qué tal hoy? Tercera jornada de la Fira Internacional, futuro en la cual en hoy tenemos más presencia que nunca desde cada municipio de la nuestra tierra. Fins a Madrid s'ha desplaçat avui el president de la Generalitat que ha acompanyat els principals representants provincials. S'ha conegut de primera mà les novetats turístiques de la Comunitat Valenciana. Unes novetats que els anem a contar de seguida i que anem a descobrir així en Mediterrani en viu especial Fitur. Quedeu-vos que comencem ja. Com els hem avançat, avui visita institucional a Fitur, a l'estat de la Comunitat Valenciana, on s'han donat a conèixer les principals novetats turístiques dels nostres municipis. El president, Ximo Puig, no podia faltar a aquesta tercera jornada de la Fira Fitur. En aquesta ocasió ha acompanyat per la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme i dels tres presidents provincials de Castelló, Alacant i València. Al llarg de la jornada han visitat les principals novetats de Benidon, Costa Blanca, Alacant, Castelló i la província de València. A més, la ciutat de València ha estat protagonista en la jornada d'avui en presentar la marca Sostenible València, l'Eurobàsquet femení i també l'Enverlang. La localitat a la cantina del Campello tampoc ha volgut faltar a aquesta cita amb el turisme. El seu alcalde, Juanjo Berenguer, ha aprofitat l'ocasió per tal de presentar la nova campanya turística de la localitat, sota el lema Sonríe, ja estàs en el Campello. El Campello també ha acudido a aquesta cita turística promocionando sus playas, les més grans de tota la província. En el nostre polígono industrial nosaltres ens dedicem a... tenim una vocació turística evidente i sempre he mantenint que el nostre polígono industrial són nostres playes i evidentment tenim que mimar-las, no només per el desenvolupament que podamos tenir en elles hoi, sinó per el desenvolupament que deixarem a els que venixen d'etràs. És un recurs que evidentment tindrem sempre. Aparte de això, venir al Campello creo que es traduce molt bé en el lema Sonríe, ja estàs en el Campello, perquè aquest turisme de destino que en alguna forma, en algun moment es arribat a fer, jo crec que evidentment es ha trasladat a un turisme de què fer, no només i hi ha, sinó què fer. Però no és el únic que ofrece el municipi, ja ho diu su lema, Sonríe, estàs en el Campello. I és que la localitat costera té de tot, des de gastronomia i deporte, fins a planes més familiars. Este anya, su objectiu no és el turista internacional, ni mucho menys, sinó més ben el nacional, i aquell que viaja en família i con ganes de descobrir su país. En este público objectiu, s'han centrat les campanyes turístiques de este anyo del Campello, que ni en contextos tan complicats como els que vivim sanitariamente, dejan de hacerte sonreir. Del Campello ens anem ara fins al port de Santa Pola, on anem a agafar un baixei que ens portarà fins a lilla més xicoteta de España i habitada, que és lilla de Tabarca. La isla más pequeña habitada en España. Hablamos ni más ni menos que de Tabarca, un auténtico regalo del Mare Nostrum. Hoy os mostramos, desde el puerto de Santa Pola, cómo podemos ir hasta Tabarca para disfrutar de un auténtico día licantino. Y antes de emprender nuestro viaje hacia la isla de Tabarca, nosotros vamos a hablar con uno de los marineros que forma parte de esta empresa, de Trans Tabarca. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué podemos encontrar y qué os diferencia de otras empresas? A ver, nuestra compañía tiene la gran virtud de que disponemos tanto de las lanchas como de los catamaranes. Entonces va a ser, la gente cuando venga aquí va a poder tener la opción de poder ir en lancha, volver en catamarán, ir en catamarán, volver en lancha. Este año tenemos previsto ampliar lo que es el servicio, más allá de lo que hacíamos antes que era ir en lancha o ir en catamarán y volver en catamarán este año, posiblemente lleguemos a ampliar el regreso también con las lanchas. Eso le da a la gente la opción de que si tú quieres tener una experiencia rápida, divertida, un poco emocionante, te puedes ir con las lanchas. Si tú pretendes tener más un viaje tranquilo, confortable, con los niños, la visión submarina tiene la opción de los catamaranes. Me ha gustado mucho eso de la visión submarina porque todos sabemos que Tabarca tiene una gran riqueza natural, es uno de los tesoros que tenemos en el Mediterráneo que podemos observar o que se puede ver con esa visión submarina. Tabarca, al ser uno de los espacios protegidos, la primera reserva marina de España que se aprobó, el fondo marino con la pradera de Posidonia está muy bien conservado, donde paramos de hacer la visión se ve viendo el fondo. Sería un poco el estado natural real de esos fondos que al estar conservados se ven muy bien. Entonces, desde eso, y luego tienes una variedad de peces que a veces, según la temporada, pueden variar un poco, pero normalmente son los mismos y es divertido y al menos. Ahora, con el tema del coronavirus, hemos tenido restricciones de que, como son espacios cerrados, se puede limitar. Estamos haciéndolo desde arriba, que la gente tire el pan, la gente pueda verlo desde arriba. Conforme se vayan abriendo las restricciones, van a tener acceso a poder ver este tipo de producto. Me gusta que hables de las restricciones, porque ahora las comprobaremos nosotros mismos cuando entremos en el barco, porque mantenéis la distancia de seguridad, además está muy ventilado, además se tiene mucha conciencia, ¿no? Sí, sí. Aquí, desde el principio, se atendieron todas las instrucciones de las autoridades y la administración para poder generar un viaje seguro a la isla de Tabarca. Hubo una serie de fases en las que se fue desde un estadio más restrictivo, con un aforo limitado, con unas restricciones más fuertes, conforme ha ido evolucionando la pandemia, se nos ha ido liberando. Es cierto que tenemos, son barcos que tienen, que es transporte público, tampoco en la distancia de seguridad no se puede siempre poner, porque a veces tenemos que ir todo, pero sí que pedimos que todos lleven la mascarilla, hacemos mucha importancia a que exista muy buena ventilación, primamos que la gente vaya en las zonas exteriores antes que en los interiores, y luego hay una limpieza y una desinfección del barco cada vez que se produce un servicio, para dar más seguridad al pasajero. Bueno, pues ahora ya que se han abierto las fronteras con otras comunidades, además ya con el buen tiempo, la gente tiene muchas ganas de playa, vamos a invitarles a que vengan todos ustedes hasta aquí, y ¿qué pueden hacer? ¿Pueden comprar las entradas directamente en algún sitio? ¿Las pueden comprar antes? Tienen la posibilidad de comprarlo tanto en las propias taquillas, taquillas azules que tenemos aquí en el puerto de Santa Pola, o bien poder comprarlo vía online en nuestra página web, donde ellos prefieran, nuestra página web, islatabarca.com, pueden encontrar ahí los enlaces para la compra de los tickets. Pues perfecto, muchísimas gracias, nosotros nos vamos corriendo a comprar nuestras entradas, porque no queremos perder la oportunidad de subir al barco y disfrutar de la isla de Tabarca. Y nosotros no queríamos perder la oportunidad de irnos, ya hemos embarcado, así que ahora ya lo único que podemos hacer es disfrutar de la isla de Tabarca y de ese tesoro que tenemos en el Mediterráneo, y no lo dudéis, aprovecharemos también para probar esa gastronomía, ese caldero y esos arroces tan buenos que hacen en esta isla alicantina. Transportes turísticos de la isla de Tabarca, salidas diarias desde Puerto de Santa Pola, el recorrido más corto para llegar a la isla. Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina. Además, servicio de lancha rápida, Santa Pola-Tabarca, en tan solo 10 minutos. Visita la isla de Tabarca, otra forma de disfrutar el mar. Deixem arrede la costa, pero continuem a la provincia de Alacant. Visitem la localitat de Sisona i ho fem de la mà del regidor de turisme per a viatjar huit segles en el temps i conèixer la seua història. Si sonó un paraíso en medio de la montaña y a tan solo 20 minutos de la costa alicantina, pese a que es de sobra conocida por su turrón, entre sus calles y su término municipal esconden grandes tesoros como esta fortaleza almohade que data del siglo XII. Vamos a conocerla. Abrochense los cinturones porque empezamos este viaje a través de los años y de los siglos. En concreto nos vamos ocho siglos atrás para recuperar esta alcazaba y lo vamos a hacer este viaje de la mano del concejal de Sisona, concejal de turismo, Eduardo Ferrer. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hemos podido recuperar? ¿Qué han recuperado por parte del ayuntamiento de Sisona? Bueno, pues en estos últimos meses hemos recuperado parte de las torres, torregrosa, torre homenaje, y estamos recuperando lo que es la volumetría del castillo de Gijona. De tal manera que en una primera fase estamos dentro de la primera fase y estamos en vista de hacer dos o tres fases más para recuperar todo su esplendor y recuperar todo lo que significaba y era el castillo de Gijona para los gijonemcos. Sí, porque además están aún en fases, aún no está terminada estas obras, pero aún así ya las personas que lo deseen y que nos estén viendo ya pueden venir porque está abierto al público aunque debido a la COVID-19 nos comentabas que es de manera reducida no tienen que pedir cita previa. Sí, estamos pidiendo cita previa para poder hacer las visitas a través de la oficina de turismo o en las páginas web de la oficina de turismo de Turismo Gijona podemos reservar visitas y hacemos citas tanto a lo que es el casco antiguo para que conozcan la historia de Gijona visitando sitios tan emblemáticos como el Fort de Raval, la Iglesia Santa María o como en este caso el Castillo de Gijona del siglo XII y XIII y que es un punto estratégico y que desde sus dos torres podemos observar pues todo el esplendor y todo lo que alcanza Gijona. Entonces es un atractivo turístico que queremos potenciar de alguna manera a través también de rutas senderistas y que la gente pueda acudir a Gijona a disfrutar de este entorno maravilloso y este enclaje que está situado Gijona. Y lo avisábamos al inicio del reportaje si por algo se conoce a Sisona pese a que tiene muchas más cosas es por su turrón y precisamente el Ayuntamiento de Sisona está tratando de poner en valor este producto estrella con el Día Mundial el 7 de noviembre si no nos equivocamos, ¿no? Sí, exacto si miramos el calendario pues tenemos Día Mundial del Helado Día Mundial de la Almendra Día Mundial del Chocolate pero aún carecíamos de Día Mundial del Turrón un producto de más de 500 años de antigüedad un producto que es consumido prácticamente todo el mundo y que está muy arraigado a Gijona y que eres mejores que Gijona para promover y divulgar el 7 de noviembre como Día Mundial del Turrón aprovechando también esa fecha como una fecha en la cual pues ya los turrones ya empiezan a exportarse y está presente en todos los establecimientos de España y del mundo Y desde el punto más alto noble del municipio de Sisona nosotros nos despedimos lo hacemos con unas vistas privilegiadas desde esta torre que forma parte de la Alcazaba la torre del homenaje a un lado el municipio de Sisona y unas maravillosas vistas y al otro todo una zona verde desde Vista Bella hasta La Peña Millor entre otras cosas la pandemia nos ha limitado la posibilidad de viajar pero hoy el nuestro compañero Carlos Espí nos descubre una manera diferente de viajar hasta el continente África donde hoy estamos en uno de los rincones en uno de los oasis del Mediterráneo entre Elche y Alicante y se lo vamos a enseñar todo especies de animales increíbles como por ejemplo orangutanes o la jirafa de Angola pues sí dame el mapa porque nos vamos a descubrirlo todo ya y empezamos esta aventura y qué mejor que hacerlo con uno de los responsables del río safari él es Abel Ibáñez muy buenos días hola qué tal cómo estáis que podemos encontrar en río safari para aquella gente que nos está viendo a través de toda la comunidad valenciana y no sabe qué tenemos este tesoro en medio del Elche bueno para empezar nuestros lemures que ya has visto que son bastante simpáticos y que no se cortan en nada nada lo que tenemos en río safari y elche pues es un oasis de palmera en medio del sur de la provincia de Alicante tenemos más de 4.000 palmeras adultas y aquí pues una colección de 700 animales donde bueno pues protegemos y conservamos especies que están pues gravemente amenazadas como son la jirafa de Angola como son los frangutanes de Borneo nuestros leones marinos leones, tigres es una familia de chimpancés preciosa nuestros lemures mangabéis hipopótamos tenemos muchos animales y bueno y 38 años de historia pues aquí en el sur de la provincia de Alicante y bueno con visitantes que han sido de nuestra provincia nuestra comunidad y también del resto de España y además espectáculos imagino que también ofrecéis actividades como la que acabamos de poder ver aquí donde los lemures están muy cerca del público sí, lo que intentamos promover es la cercanía de los animales con el público y sobre todo la cercanía de nuestros cuidadores nuestros más de 25 cuidadores pues que hablan también con los clientes que nos visitan y les transmiten pues nuestras vivencias del día a día durante todos estos años con nuestros animales para así hacer llegar concienciar un poco a la población sobre todo a los más pequeños que nos visitan pues de la necesidad de proteger ciertas especies y ciertos hábitats tenemos muchas actividades en el parque entre ellas pues bueno la interacción con leones marinos exhibiciones charlas didácticas un paseíto en tren que damos para todo nuestro público para acercar un poquito más a los animales a la gente que nos visita y bueno sobre todo estrella la interacción con leones marinos que es preciosa es una actividad bueno si te atreves y quieres tenemos un neopreno y te metes dentro del agua con los leones marinos hombre yo es que no me puedo atrever a decirte que no así que si nos dejas pues yo creo que te va a gustar mucho vamos para allá y lo pruebas pues vamos allá chicos y no podíamos perder la oportunidad de ponernos en neopreno y echarnos al agua porque vamos a hacer una de esas actividades que podría hacer cualquier persona que lo contrate viniendo aquí río safari con los leones marinos actividades tan especiales como la que vamos a ver en apenas unos segundos vamos allá y muy bien acompañado como siempre decimos de David Barroso él es el encargado de los leones marinos aquí en río safari y le vamos a hacer un par de preguntas que nos han surgido por ejemplo ¿qué hay que hacer si queremos hacer esta actividad? bueno pues esta actividad que acabáis de hacer que acabáis de ver es una actividad que oferta el parque todos los días del año además es todos los días del año para cualquier persona que quiera venir y disfrutar del baño con nuestros leones marinos normalmente tenemos varias sesiones al día veremos a ver este año con todos los protocolos que tenemos que tener en cuenta cómo se va a ir desarrollando pero todos los años tenemos todos los días en verano tres intervenciones interacciones con ellos y aparte una intervención que forma parte de nuestro proyecto TAO que lo desarrollamos todos los veranos aquí con diferentes entidades que vienen a bañarse también con nuestros leones marinos y además nos gustaría preguntarte que de manera muy resumida nos contaras qué hemos hecho qué ejercicios hemos hecho bueno pues hemos aprovechado este ratito esta interacción para poder enseñaros diferentes ejercicios que son los que llevamos a cabo por un lado en las interacciones que tenemos con el público a diario donde los animales pues hacen diferentes ejercicios de manera que nosotros también podamos explicar un poco la naturaleza y las diferentes actitudes y aptitudes que puedan tener estos animales para acercárselos un poquito al público y por otro lado también hemos hemos querido enseñaros una parte de algunos ejercicios que realizamos dentro del proyecto TAO en las intervenciones que son ejercicios más cercanos programados por una terapeuta de manera que según la persona que esté trabajando con la terapeuta se trabajan diferentes objetivos pues perfecto muchísimas gracias te vamos a dejar muy bien acompañado a ti también seguro que le hubiese encantado hacer esta entrevista al León Marino y nosotros vamos a seguir conociendo más en profundidad este parque Río Safari a ti también a ti también a ti también experiencias con lemures con leones marinos en definitiva un viaje a través de todas las especies de los cinco continentes nosotros nos despedimos pero ya lo saben esperemos que hayan tomado muy buena nota de todo aquello que pueden descubrir aquí en ríos a farietje continuamos conociendo la localidad de Mutzamel pero hoy nos detenimos en el su patrimonio cultural como es la su iglesia o las sus tradiciones un recorregulado que vamos a hacer de la mano de una persona que conoce muy bien el municipio como es el rechidor de cultura rafael garcía si hablamos de Mutzamel hablamos de historia por ejemplo la torre del campanario que data del siglo 16 y como no contigo a ella está la iglesia donde se encuentra la virgen de loreto otro reclamo turístico y cultural hoy hablamos con el concejal de cultura y patrimonio histórico del municipio de Mutzamel Rafael García y Mutzamel nos ofrece gran diversidad de actividades sobre todo para no parar y para seguir incluso en esta época de covid con actividades al aire libre como ese certamen de Mutzamel en danza muy buenos días buenos días cuéntanos un poco que estáis haciendo desde el ayuntamiento que propuestas tenéis nosotros desde que empezamos con todo con todo el tema cultural a partir de la covid tuvimos claro que teníamos que hacer cultura segura y es lo que estamos haciendo es una cultura con todas las medidas ayudó apoyando los sectores evidentemente hemos seguido programando ahora en estos momentos estamos en el Mutzamel en danza que es una oferta relacionado pues con la danza con todas las compañías de danza que tenemos en el municipio con figuras nacionales con cursos de formación creo que está funcionando muy bien y luego como digo y además lo digo desde la perspectiva de usuario que vengo aquí a disfrutar de la cultura tenemos todos los protocolos establecidos y además no hemos tenido ningún caso de ninguna de ningún contagio desde que hemos empezado con las actividades en en Mutzamel en este caso se ha hecho una inversión potente y vamos a seguir haciéndola y luego estáis disfrutando del parque municipal que creo que es un espacio único y que además le estamos dando mucha vida pues con programas como Nichal Park vamos a seguir con todo el estilo cultural y creo que es un espacio lúdico pero es un espacio sobre todo que te invita a pasar unas veladas estupendas y buenas y creo que estamos teniendo muy buena muy buena acogida por parte del público no sólo de Mutzamel sino de toda la provincia y se notó en la primera edición de Nichal Park y ahora vamos a continuar con en el mes de julio bueno y durante todo el mes de mayo vamos a hacer todas las actividades en el exterior estamos en este enclave privilegiado no ha sido casualidades para que ustedes también vean dónde se realizan esas Nichal Park cómo invitarías a esa gente que nos está viendo a que vengan a Mutzamel a que disfruten de todas las actividades que tenéis programadas yo creo que Mutzamel es un municipio que es muy cercano está muy bien comunicado pero creo que es muy desconocido en cuanto a su patrimonio y en cuanto a su valor y su actividad cultural entonces creo que los invitaría a que entren en nuestras páginas a nuestra página web en nuestros que nos sigan en redes que tenemos una una redes muy potentes y con muchos seguidores y creemos que estamos haciendo una buena labor de divulgación pero tenemos que hacer más por eso yo os agradezco mucho vuestro trabajo creo que es muy importante que vosotros también vengáis aquí a Mutzamel lo conozcáis y lo difundáis por vuestro por vuestro medio que al final es muy importante que lleguemos a las casas que es donde la gente tiene que decir pues Mutzamel es un espacio tiene un espacio cultural y una vida cultural activa y además es segura es calidad de vida y en estos momentos podemos aunar perfectamente la prevención contra el covid pero la actividad cultural y la actividad en general estábamos escuchando muy atentamente no queremos pasar por alto eso que hablaba sobre el patrimonio cultural que tiene Mutzamel enseguida vamos a hablar de ello pero antes vamos a dar una vuelta por el parque y disfrutar de este día tan bonito aquí en Mutzamel y Mutzamel es un municipio con siglos de historia un municipio de gran tradición huertana las torres de la huerta además de esa torre del campanario los azudes del río seco son muchos los monumentos que se pueden visitar aquí no si son muchos además muy vinculados a la huerta ya ya esa forma de entender la cultura o esa cultura relacionada con la agricultura pues yo destacaría los azudes porque son el origen el origen de todo el sistema de riegos que da vida a toda la huerta de alicante el sistema de riegos que nace en Mutzamel llega hasta la condomina de alicante y vinculado al pantano de tibi que es el el pantano más antiguo de europa en funcionamiento y es importante o destacable el tema de los azudes porque estamos trabajando en un proyecto que se llama camis del agua y además estamos teniendo el apoyo de las instituciones tan importantes como la propia generalitat que nos ha encuadrado el expediente para ser declarados bien de interés cultural un oasis en medio del municipio de Mutzamel un pueblo con un pulmón verde que además es atractivo de cultura un lugar donde la cultura y el patrimonio se dan la mano ya lo saben Mutzamel les espera y si parlem de festes tradiciones cultura esport y historia tenemos que hablar de la localidad l'Algería Asnar es la localidad más chico de la provincia de Alacant pero tiene infinidad de racones para descubrir cómo está el vídeo de las puertas están instruyentes Gracias por ver el video. 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 Este año en Onda volvemos a nuestros orígenes. Volvemos a nuestra historia. En pleno corazón medieval, en la plaza de la Fondedinsk, se encuentra la Torre de la Preso, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Con el objetivo de sumar un nuevo recurso turístico y cultural, vamos a restaurar esta torre medieval para poder abrir sus puertas al público. Recorriendo sus estrechos pasillos, podrás disfrutar de una nueva experiencia, visitando las celdas y conociendo de cerca los grabados que realizaban los presos. Además, en la parte más alta del edificio, podrás conocer la sala del reloj, que lleva siglos, marcando la hora a todos los vecinos y visitantes. Con esta actuación, Onda suma un nuevo atractivo junto al Castillo de las 300 Torres, el Museo del Azulejo, el Centro Interpretativo Moli de la Reixa o el Embalse Navegable del Sitchar. Ven a Onda y disfruta de una experiencia única para compartir con los tuyos. Onda comparte sensaciones. Si parlem de cultura, no podemos dejar de hablar de Bocairent. Esta localidad ostenta la Capitalitat Cultural Valenciana 2021, un reconeixement a la seua aposta per la historia, las tradiciones y el patrimonio. La Ingenierta La Ingenierta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bocairem, capital cultural valenciana 2021. Bocairem, Bressol de Cultura. L'última parada del nostre recorregut la fem a la ciutat de València. Allí es troba l'aquari més gran de tota Europa, l'Oceanogràfic, un dels atractius turístics de la comunitat valenciana que cada any suma milers de visitants. L'Oceanogràfic es posiciona València com un dels grans atractius turístics de la ciutat. Este és l'aquari més gran d'Europa que assegura als seus visitants un recorregut per les diferents espècies marines. Ubicat en el complex arquitectònic de la ciutat de les arts i les ciències, ofereix al seu públic una gran oferta per a totes les edats. L'aquari valencià compta amb el túnel submarí més llarg d'Europa, des del que es poden observar els ecosistemes en els que viuen els taurons o l'única família de velues en tot el continent europeu. A més, l'Oceanogràfic compta també amb una experiència gastronòmica molt especial. El centre ofereix la possibilitat als comensals de gaudir del restaurant submarí, en el que disfrutar del menjar es queda en un segon plànol gràcies a la presència de tot tipus d'espècies de peixos. El compromís de l'aquari amb els més menuts no sols es queda en brindar moments divertits, sinó que, a més, també compten amb l'escola d'estiu, destinada a conscienciar sobre el cuidar del mig ambient. L'Oceanogràfic presenta una nova edició de l'Escoleta d'Estiu junta amb el Museu de les Ciències i l'Hemisfèric. Esta nova edició, anomenada Cuidar la Terra, Defensar-la i Conservar-la, tractarà de brindar un programa educatiu i molt divertit per a xiquets i xiquetes de 5 a 12 anys. Baix la missió de conscienciar els més menuts per a salvar la Terra, l'Escola d'Estiu de l'Oceanogràfic tractarà d'educar i divertir els xiquets en un espai on podran veure la influència dels actes de les persones, tant en la natura com en les espècies que estan a l'oceanogràfic. Anem a fer un treball molt fort de com està ara el planeta, d'amenaçat, així ens centrem en el mar, però en el museu també es parlarà d'energia, per exemple, o d'altres problemàtiques que entre tots hem d'intentar solucionar poquet a poquet. L'Oceanogràfic es prepara així per acollir l'Escola d'Estiu, que es realitzarà des del 28 de juny fins al 17 de juliol. I finalitzem així el nostre recorregut per la geografia valenciana. Esperem que jo heu gaudit de cada un dels racons que els heu mostrat de la nostra comunitat, destinacions segures per a gaudir de temps de qualitat i descobrir que la comunitat valenciana té moltíssim que mostrar al món. Cada any volvemos a preguntarnos lo mismo. ¿Qué tendrá Alicante? Que cada persona tiene su particular forma de verla. Unas prefieren venir de fin de semana y otras, en cambio, se quedan 15 días. Algunas ven en Alicante su espacio de entrenamiento y otras la eligen como su lugar de descanso. Están las que encuentran el aire puro y las que disfrutan descubriendo la esencia de esta tierra. Las que apuestan por la música en directo y las que coleccionan las mejores vistas. Las que cazan tendencias, las sibaritas, las que improvisan... En fin, que hay muchas maneras de ver Alicante, pero solo hay una de vivirla, la tuya. Alicante a tu manera. Gracias. Gracias.